¡Eh, Stevie! ¿Estás bien? Casi no puedo respirar por el golpe. ¿Qué ves ahí abajo, Stevie? ¿Hay algo? ¡Sí, un cráneo humano! Hay fuerzas en la Tierra. ¡Lánzalo aquí, tío! ¡Un beso ni hablar, capullo! ¡Es mío! Demasiado ocultas para ser detectadas. Conspiraciones demasiado grandes... ¡Steve! ...para ser descubiertas. ¿Estás bien? ¡Eh, tío! ¡Vámonos de aquí! Pero este verano... ...llega la verdad. ¿Escalí? ¡Corre! Tenemos un problema. Necesito que me ayudes. Un hombre solo no puede cambiar el futuro. ¡Madre! ¡Yo no hay tiempo! Se ha transmutado. ¿En qué? No confíe en nadie, señor Malmo. La verdad nunca se sospecha. Nunca se predice. No. ¡La verdad no hay tiempo! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.